Ponte bravo, ponte bravo, ponte bravo, ponte bravo, ponte bravo Hoy en Andrea Quiere reencontrarse con su hija a la que no ve hace 8 años Pero ella quiere quitarle la careta Estoy decepcionada Quiero bastante a mi hija ¿Dónde está mi hija? Dime la cara que soy mala madre ¡Cobarde, di la verdad! ¿Logrará Jesús reencontrarse con su hija 8 años después? Cuando uno es papá es para estar siempre No solamente para el dia del padre, no solamente para navidad Lo que estás haciendo está muy bien, estás pensando en tu hija Andrea, hoy a las 8 y 45 por ATV Cuéntanos tu historia a través de WhatsApp 920-001-313.